Tenemos a todos ustedes un mensaje positivo para hoy con Jorge Duque Linares. Gracias Moni y gracias Jorge, un saludo especial para ustedes amigos. Imagínense que en un pueblo no llovía, llevaba muchísimos meses sin llover, hasta que las señoras fueron a buscar al sacerdote y le dijeron, padre, usted por qué no hacía una misa campal en el pueblo, en la plaza principal, para que llueva. Y el sacerdote dijo, listo, con mucho gusto, mañana les voy a hacer la misa a las 10 de la mañana. Al otro día cuando llegó el sacerdote, estaba la plaza llena de gente y el sacerdote los miraba a uno, los miraba a otros y dijo, yo no les voy a hacer la misa. Y yo, pero ¿por qué padre? Si usted cuando hace la misa llueve, la misa aquí campal, yo no les voy a hacer la misa porque ustedes no creen que va a llover. Padre, nosotros sí creemos. Y en dónde están los paraguas. A ver, déjenme ver los paraguas. Cuando ustedes no traen los paraguas es porque ustedes no creen que va a llover. ¿Cuántos de ustedes le piden a Dios que se le resuelvan las cosas, pero usted ni siquiera lleva el paraguas? Mire, usted tiene que llenarse de fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que usted no tiene. La convicción de lo que usted no puede ver. Y recuerde, para cualquier situación que se le presente, lleve el paraguas, lleve el paraguas y con actitud positiva.